Bueno amigos, entonces aquí vamos nosotros, nos vamos a lo que es playa, a Nueva York, espérate, espérate, vean ahí están los animales, pero no sé qué sean, yo también lo puedo hacer con los salidos, salieron los picos de Pabá, me gusta eso, en el sueño, bueno, mira, cómo estás? Gracias, mira, tenía que ser guaca la tía, mira, te gusta mi amor? Y por cierto ahí está la llena, la llamaca, el guinto, el alcohol, la película, el de Dato. Ahí está. Ese guinto pasó que andaba seco acá. Ah, sí, yo ya se le dije, pues, yo estaba seco, me vas a cruzarte. Cinco, cinco, yo voy a cobrar, yo voy a pasar. Cinco, cinco, yo voy a cobrar. Cinco, 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 diez, diez. De qué? ¿Listo? ¡Listo! ¡Ay, Dios! ¡Dinero! 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 ¡Ay, cámara! ¡Qué bueno que hay! Porque hay gente donde se lo lleva, amigos. Sí. ¿Dónde hay cámara? Ahí hay. Ah, ahí hay cámara. Sí. Es una cámara que le cagaron cargando a los otros. Las otras cámaras de aquí en Guatemala son los pocos, los chismes que tenemos que sacar. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, continuamos cuando estamos en otro lado. ¿Quién es? Bueno, familia, entonces ya llegamos. Y, pues, este, aquí vamos todos. Hoy sí todos venimos. Y van a preguntar, ¿y a Alondra? Pues nosotros le dijimos a Alondra que viniera y pues mentablemente no pudo venir. Inyectaron al nene. Ajá. Le pasaron inyectando lo que son los centros de salud. Y ella dijo que prefirió quedarse en la casa. Sí. Por el motivo que al nene le fueron a poner tres inyecciones y le dieron en su boquita también unas gotas. Como la ELI, todas las inyecciones del centro de salud tienen. Ajá. Entonces nos reunían aquí, que la llamemos. No. No. Y, en cambio, allá ella, pues le pusieron también a la nene. Ah. Al nene, ¿qué digas? Ajá. Y, pues, llegaron a ponerla en la casa, gracias a Dios. Entonces, no tendrían que abandonar la... Londra a irse, ya. Pero, gracias a Dios. Sí, sí. Dijo, va, que, 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 junto con la mamá le tocaba, dijo, cuando le fueron a quitar eso. Al nene, pues. Entonces, este... Y, gracias a Dios, ya le fueron a poner esa inyección. Eso está bueno, porque le protege de muchos. Ajá. De muchos. Entonces, ella se quedó en la casita, amigo. Le dijimos, vamos hablando. Y, aquí son... Malos. Y, también, aquí es algo de frío y... Ajá. Y, entonces... Ajá. Ya cuando el nene está grande, primeramente yo le damos... Ajá. Que venir a dejar su vuelta aquí. Oh, otro lado también, va. A la opción de las piscinas. Porque, allá, si no... Así no es mucho. Mucho. Mucho frío aquí. Ya viene Semana Santa, dice. Bueno, entonces, continuaremos cuando estamos allá. Vean, familia, lo hermoso que es acá. Y, pues, vean. Es una hermosa tarde. Venimos a hacer un vueltazo. Por primera vez. Por primera vez, digo yo. Ya son muchas veces que hemos venido acá, familia. Y, este... Vean. Ahí va la Lely. Que hermoso está acá. Bueno, amigos. Aquí andamos en la playa. Miren. Todo está bonito. Pero está chulo. Que hermoso. Mira la playa. Y, no el atardecer. Miren. Eli está contenta. ¿Estás feliz, mami? Eli. 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 Ay, Juan. Estoy contenta. Ay. Ay. ¿Estás feliz, vieja? ¿Estás feliz? Sí. Dale like. Eso, mi amor. No. ¿Y usted, mamá, anda bien? Sí. Ah, qué bueno. ¿Está cuando andamos otra vez? Sí. Usted tiene tiempo. Y, pues, anda mi cuñado también. Don Julio ya se va a ir a meter. Miren aquel sanate, qué feo es. Con la cola levantada. Por el aire. Pero ya, por un lado. Ahí está sanatío, eh. Ahí va a tomarse fotos, dice. Ah. Ok, es gratis. Ah. Acá ya venimos a comer aquí. Está calidad. Eh, bueno, venimos. Acá. No cobran. Sí. De veras. No cobran aquí. No cobran aquí. Estoy grabando. ¿Qué dice, Into? Ah. Se alquila a Columpio. Ahí sí. Para fotos. Por... Cinco. Cinco por persona. Sí. Sí. Yo, ¿por qué no me había dicho? Sí. Es que le llené el ruido de franja. ¿De qué rato estoy grabando? De... ¿Que quieres? Intenta pues, bla. Eso es, tanda pues. No, ¿dónde tenés? Ya no se puede preguntar que nos quedes de aquí. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que el libro bendiga a cada uno por nombre de cualquier lugar del mundo, en cualquier país que se encuentre. Nos saludamos desde aquí, de nuestro hermoso país de Guatemala. En nuestras hermosas playas. Sí. Aquí es la playa de Cojas. De Cojas. Ya son las cuatro y media de la tarde. Gracias a Dios aquí andamos con la familia. Bendito Dios. Sí, es cierto. Aquí andamos, venimos a disfrutar una tarde. Esplendorosa, bien asoleadita. Sí. Mario, ¿cómo estás? Aquí muy bien, ya que gracias a usted también que nos trae algo para divertirnos un poco los días del mar. Aunque no nos podemos bañar y meternos, pero no es igual que un río. Pero la cosa es que el agua aquí es insalada. Y entonces aquí vamos a disfrutar a lo que venimos. Así es. Así es. Ahí está la Jenny, está miña Marta. ¡Elly! ¡Elly no seas grosera! ¡Quieres! Ahí está el más guapo ese. Entonces te van a pedir la orden. ¿Te pedí peda más? Ahí ve. ¿El camarón? ¿El pasado? No, el camarón no es frío. Una orden de enchilados. Una orden de enchilados. Una orden de enchilados. Una orden de enchilados. La otra. No, ahora es frío. Hay camarones fritos. ¿Qué es el camarón? ¿Qué es el camarón y pescado? ¿Cómo tenemos el servicio? A 80. ¿75? A 70. En el plato están 80. 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 Pero... Así como está el mar. Como hay pescado. Estamos comprando el precio más caro aquí. Estos meses... Tienes pasarme la falta. Como que ahora digo que estoy hasta 22. Lo que llevan... El tiempo y las demás. El pago de los fondos. Ajá. ¿Tienes? Sí, ajá. Acá hay un hombre. ¿Qué desea? Servicio. Servicio. ¿Ustedes? Bueno, solo falta Anita que pida. Yo voy a pedir... Yo voy a pedir camarón empanizado. Linta pidió plato mixto. Mi cuñada pidió... Su ceviche. ¿Un empanizado? ¿Y bosano? ¿Espanizado también? ¿Espanizado? ¿Espanizado? Sí, me gusta. ¿El nombre de quién? Ah, de... Rosa Kamei, ponga ahí. Rosa Kamei. ¿Y mi mamá? Bueno. Hola, doña Cata, ¿cómo está? Bien. ¿Se va a echar su plato mixto, dice? Sí. ¿Quiere usted? ¿Tiene ganas de echarse? ¿De Bagre, dice? Sí. ¿Que mide un metro el Bagre? Hay un chero que me acompaña en mi bolsa. ¿Sigo que sale? No, no sé que sale. La gana me tiene que dar para mi agüita. Y ella sabe por qué. La nena ahí la mira, ¿quién? ¿Y por? Ajá, entonces... Hay que agradecerle a Dios, mamá, por la salud que tiene uno, mamá. Dicen... Dicen... Dicen que yo vi un caso, mamá, en un canal de Nelson Quinto. Yo miro ese caso del muchacho, mamá, viera que cómo sufre. Dice que está operado. No sé cómo está de la panza. Ajá. Pero está en los estados. Pero dice que... Yo he visto los videos que está bien grave. Solamente si... Dile que tiene fe. Ajá. Sí. La fe, lo importante. La fe. Se va a sanar, va a ver que él va a sanar. Hay que tener fe. Si él tiene fe, Dios lo va a curar. Ay, Dios hace milagro, mamá. Bueno, entonces nos vamos a despedir, mamá. Adiós. Te cuidamos.